En esta oportunidad nos encontramos en la Colonia Vallehermoso, donde la empresa UPL está haciendo la entrega de una máquina tratadora, la cual será de mucho beneficio para la zona. Estamos con el ingeniero Diego Abodabá de la empresa UPL, con este trabajo que viene realizando conjunto a los agricultores de esta zona. ¿Cómo está? Muy buenos días, Ine. ¿Cómo estás, Erla? Muy buenos días. Primeramente, gracias por la cobertura. Como lo decís, sí, aquí estamos en la Colonia Vallehermoso. En este caso estamos haciendo honor a uno de nuestros proyectos, el programa Trate Bien, donde nosotros hacemos una alianza comercial con los clientes entregándoles una máquina tratadora de semillas de alta tecnología que tiene varios beneficios, ¿no? Uno de ellos es que es muy precisa a la hora de tratar la semilla, muy eficiente y también es movible, ¿no? Es fácil de transportar de un lado al otro. En este caso esto le va a ser de mucha utilidad a nuestro distribuidor, el señor David. Como él tiene varios distribuidores, entonces él la puede mover la máquina de un lado al otro, tratando de abarcar toda su clientela, ¿no? ¿Qué le significa a la Colonia Menonita Vallehermoso aquí en la zona de Quimome tener una maquinaria de este tipo, tomando en cuenta que hay un crecimiento permanente y un apoyo constante de la empresa UPL con el portafolio propiamente? Así mismo, bueno, la Colonia Vallehermoso es una de las colonias que trata de tecnificarse lo más pronto posible, más rápido. Ellos saben que es de la camino para una mejor agricultura, ¿no? En este caso cuando nosotros le hablamos de esta máquina ellos se mostraron muy interesados porque no tenían una máquina de estas capacidades y cualidades aquí en la colonia, ¿no? Entonces estamos seguros que va a ser de mucha ayuda para mejorar su agricultura y usted sabe verla en un buen comienzo, el resultado es un buen final. Además que este tipo de programas no es una venta, sino es un apoyo directo al agricultor. Así mismo, ¿no? Es un beneficio para ambos. UPL con su programa Open Ag, que es una agricultura abierta, nosotros tratamos de hacer eso, ¿no? De diversificar la agricultura, expandir toda la tecnología, expandir la sabiduría del agro, bueno, con el beneficio propio de tener una buena relación comercial con los clientes. Ingeniero, no solo hacen la entrega de una maquinaria, sino también viene personal técnico de CIMAL capacitado para poder indicar, mostrar y enseñar al agricultor cómo debe ser un manejo preciso y adecuado. Asimismo, gracias por resaltarlo Erlan. El personal técnico de CIMAL va a estar constantemente capacitando, constantemente apoyando al productor que tenga esta máquina. En cualquier problema, cualquier incontigencia que el cliente tenga, ellos van a estar ahí. El día de hoy, por ejemplo, vamos a hacer la entrega de la máquina. El personal técnico de CIMAL va a estar capacitándolos, enseñándoles qué hacer, qué no hacer, cómo usarla, cuándo usarla, ¿no? Para que la máquina sea de buen uso y les dure mucho, ¿no? Además que ustedes están acompañados del técnico de Campo, Aurelio, quien viene trabajando muchos años en esta zona, especialmente en la colonia, y para ello la responsabilidad de UPL de poder entregar un portafolio de tecnología y responsable. Así es, pues, ¿no? Los comerciales técnicos son los encargados, son los engranajes de hacer esa relación comercial con los clientes que ya nosotros luego concluimos en esto, ¿no? La conclusión de los proyectos, el establecimiento de los proyectos, efectivamente. En este caso, Aurelio contactó con su cliente, un cliente que se mostró siempre muy interesado por la máquina, muy deseoso siempre de tenerla. Entonces, el resultado es este, ¿no? Una entrega exitosa y estamos seguros que van a tener ellos de aquí en adelante campañas futuras de tratamiento de semillas muy efectivas.